En la justicia estamos notando que el principio de igualdad ante la ley parecería ser que para ella no existe. Es decir, cuando está imputada será condenada sin pruebas, cuando está víctima no se quiere investigar. La jueza María Eugenia Capuchetti acaba de elevar a juicio oral y público la causa por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Porque el fiscal Carlos Rívolo, que llevaba adelante la investigación, decidió cerrar esta primera etapa, elevar a juicio oral y de esta manera queda la responsabilidad sobre las tres personas que hoy están presas. Estamos hablando de Fernando Zabac Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo como los responsables del atentado contra la vicepresidenta. Todo, todo va a juicio oral. Néstor sabe. Lo de todo es relativo, porque va a juicio oral solamente con estos tres personajes. Un pedido que no fue tenido en cuenta es el de la vicepresidenta, quien se opone a que la causa pasa a juicio. Para ella la investigación está incompleta, es decir, sigue sosteniendo en que hubo un financiamiento, lo vincula a sectores de la oposición incluso, a esta banda. Ahora bien, la querella de la vicepresidenta dice que elevar la causa a juicio oral sin investigar las líneas de financiamiento y otros posibles involucrados es consagrar la impunidad. Habría un arma 9 milímetros que le ofrecieron a Zabac Montiel y sería el nexo con Revolución Federal, grupo de ultraderecha que se investiga en nuestra causa y que en ningún momento se quiso unificar. Recordemos también que la unificación de estas dos causas hubiese permitido investigar las líneas de financiamiento que a las claras surgen del financiamiento a este grupo de ultraderecha Revolución Federal. Como he dicho, no hay práctica más clara para buscar la impunidad de causas complejas que partirlas en pedacitos. Lo que queda no se investiga nunca más y Comodoro Pi tiene un penoso historial en ese sentido. Esto es lo que dice Cristina, cierran la causa acá, en estas tres personas sin investigar el trasfondo de la cuestión, cuando eso se va a investigar en otra causa. Un trono rojo hecho en Detroit Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, Roberto. ¿Cómo andan? Pero... ¿Está fresco? Bueno. Un poquito. Me parece medular esto que ocurrió de elevar la causa a los autores materiales del intento de asesinato a Cristina y dejar afuera a los autores intelectuales porque entre los sospechosos hay candidatos, candidatas a presidencia de la Nación. Y es bravo eso, ¿no? O sea, los teléfonos de la secretaria de Milma fueron borrados en la oficina de Patricia Bullrich. El... uno de los abogados, este... ahí reciente decía, vos, Ubeira, tiene como 20 fotos con Patricia Bullrich. Se ha ocultado todo el tema de los teléfonos de Milma. La organización Revolución Federal, que nace, según los mensajes, al mismo tiempo que la organización de los copitos. En la misma semana empiezan los mensajes y terminan juntos. Y la teoría, y parece bastante razonable, es que todo eso fue una excusa, ¿no? Para mostrarle a la población que la gente estaba muy enojada, que por eso hacían todos esos escraches y esas cosas. Llegaron a tirar bombas incendiales a la Casa Rosada. Y que eso deriva en el intento de asesinato de Cristina. Ahora, todo eso terminó. No sucedió nunca más. Y en ese grupo estaba la novia de Saba Montiel, y llegó a Irmilman, y fue financiado por Caputo, es decir, por Macri. Todo esto, como dice siempre Zaffaroni, va a salir a la luz. Siempre las cosas terminan saliendo a la luz. Y estamos hablando de políticos de primer nivel, que alguno puede ser presidente o presidenta. Parece que no se puede entrar en la campaña electoral olvidándose de que Cristina no puede ser porque está proscripta, y de que quisieron matarla, y que en este momento hay jueces, fiscales y todo un armado, para ocultar quienes quisieron matarla. Esa es una gravedad enorme. Vamos a hablar con Natalia Salvo dentro de un rato. Y bueno, dos o tres cosas de ayer que hicieron mucho ruido. Una, el tema del dólar. Había gente haciendo cuenta de qué iba a pasar con el precio del dólar. En enero el dólar oficial subió 5,5%, en febrero también, subió un 6% en marzo. Siempre fue subiendo de a poco un poquito más, ¿no? 6,5% en abril, 7,6% en mayo. Este mes dice que va a subir un poco más del 8%, y el acuerdo que trascendió es que tres meses seguidas podría subir un 10%. Bueno, eso va a generar un impulso a la inflación, y hay una preocupación grande respecto a eso. Y otra de las cosas que hizo ruido fue el hecho de que, bueno, aparentemente Cristina dijo, bueno, yo no le voy a pedir a Scioli que se baje. Así que inmediatamente lo llamaron a Scioli y lo invitaron a una cena. Y ayer Scioli cenó en la casa de Juan Manuel Abel Medina con los popes del movimiento Evita. Así que ahí se va armando. Es muy difícil no llamarle albertismo, porque el jefe de campaña de Scioli es Santiago Cafiero, primer albertista, digamos. El apoderado es Aníbal Fernández, que sale, un día dijo, el único que defiende al presidente soy yo, así que no solo el oyente, sino que dice que es el único. Tolosa Paz, cercanísima, ¿no? No voy a volver siempre a la relación del alquiler al departamento, le presta, qué sé yo, pero es cercanísima. Alberto, y ahora el movimiento Evita. Lo digo, yo siempre soy de los que creo que todo el mundo tiene derecho a ir, y mucho más un tipo que sacó el 49% de los votos, sinceramente. No veo de qué manera voy a poder decir. Ahora, tampoco veo cómo va a separarse del gobierno Scioli de esta manera en la campaña. Uno se imagina un apaso en donde el candidato cercano a Cristina se va a diferenciar del gobierno como si no hubiera estado nunca en el gobierno, sinceramente. Le va a pegar al gobierno el candidato de Cristina. Y Scioli en esta situación se arma de esta manera. Va a ser muy difícil que se despegue del gobierno y pensemos que este paso va a suceder con una inflación, qué sé yo, es factible que llegue a dos dígitos, si además le impulsa el dólar. Y los que están muy enojados son los gobernadores. Estoy tomando un cafecito, perdón, porque me morí de frío. Hace falta esto, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, yo supongo que porque no lo habían calculado, qué sé yo, que iba a llegar un apaso, porque un apaso es normal. Pero, claro, le empiezan a armar en sus territorios, incluso a los que ya ganaron, porque acá lo que se va a decidir son candidatos a diputados y a senadores nacionales. Ellos pensaban que ya está, bueno, va el mío. Y ahora no es tan así. Y como en todo cierre, pasás con la ambulancia y está lleno de heridos, porque no hay lugar para todos. Con lo cual hay un buen ruido y esos gobernadores no se resignan. Yo no sé qué más pueden hacer. Ya está, hicieron un documento que se exijo que te baje, qué sé yo, me vuelvo en la cabeza. No sé. Pero eso está pasando, hay mucho ruido. Uno no puede descartar que después alguno se pase del otro lado. Pero se va configurando, quiero decir, esa posible todavía, uno no puede cerrar la posible paso, con movimiento estratégico. El Evita no tiene muchos votos, pero tiene territorio, tiene fiscales, tiene aportas. La estructura, lo que hablábamos ayer. Claro. Lo que necesita un candidato para una elección. Claro, claro. Y el otro dato que estuvo en la mesa de todos los análisis ayer, en la de Cristina, en la de todos, es la baja performance de Milley que empieza a generar. Es un bluff. Porque una cosa es que no lo levante un candidato. Que lo baje ya es otra cosa, como pasó con Buzzi. Había sacado 13 puntos en la última elección y la sacó 3.9. Porque si todo eso es mentira, hay que ver que además fracasaron los encuestadores en todas las provincias. Ya no hay duda de que los encuestadores están midiendo cualquier cosa. Y cualquier encuestador que vos le preguntás, es decir, che, la gente te contesta y la mayoría te dice, uno o dos de cada diez me contestan. Bueno, entonces tu encuesta no sirve para nada. Es un muestreo muy bajo. Y porque el tema es qué significa que Milley no mida nada. Significa entonces que o uno de los dos, o los dos bandos miden mucho más de lo que se pensaba. Y entonces quien está tomando el cine las toma a ciegas realmente. Tiene que tomarla como un baqueano que conoce el terreno, qué sé yo, sin la brújula, porque no saben qué hacer. Ahora, en principio, si yo salgo que haya una sorpresa, más o menos las cartas están echadas. Vamos a jugar con los jugadores que están dando vuelta. El tema es qué significa eso y cómo manejas... A mí me cuesta imaginarme. No sé cómo hace el oficialismo para hacer un apaso con una inflación de 9-10%. ¿Cómo zafás de esa situación? ¿Cómo decís yo no tengo nada que ver con este gobierno? Es un tema. Ahora, ¿qué te dice la gente del Frente de Todos? Bueno, nosotros vamos a ir unidos. Nosotros podemos llegar a un acuerdo de que el que pierde apoya al que gana. Y en el caso de ellos, aparentemente no. Entonces ahí es donde nosotros podemos colar. Porque si Milay no mide lo que mide y la gente que vota a Bullrich va a estar enojada con Larreta y la gente que vota a Larreta va a estar enojada con Bullrich, entonces el ganador de nuestro apaso es factible que tenga más votos que ellos. No sé si se me siguen en el razonamiento. Son cosas, no cosas que pienso yo, sino cosas que me dijeron anoche de lo que están pensando. Es decir, el Frente de Todos no da la elección por perdida porque ellos, en algún lugar, se piensa que ya están rotos. Que después del apaso es imposible, por más que se abracen, se besen en la boca y qué sé yo, que su gente, los que lo siguen, sus votantes, sigan al otro. Y si vos seguís la lógica de lo que se piensa hoy, si la que gana es Bullrich, bueno, por ahí los votantes de Larreta están más cerca de Guado o Scioli que de Bullrich. Bullrich está a punto de salir con una ametralladora, ¿no? Es decir, bueno, nosotros acá vamos a hacer un ajuste con la ametralleta en la mano. Bueno, hay que ver si la gente quiere eso. Cuando uno mira lo que pasó el domingo, ya con algunas horas más de tiempo, de procesamiento mental, incluso de descanso, empiezan a salir más conclusiones o nuevas conclusiones. Hay una que es clave en esto último que vos decís, Roberto, que es un eventual balotage entre un candidato del frente de todos y un candidato extremo de la derecha, ya sea Bullrich o Milley o Esper, yo que sé, o cualquiera de esos. Que es que más allá de que uno pueda hacer 20.000 especulaciones sobre si la gente aprueba los oficialismos locales pero está enojado con los nacionales, que puede ser, porque la infusión es culpa de los que están en Casa Rosada en el Ministerio de Economía y no de los gobernadores ni de los intendentes, puede hacer un montón de especulaciones sobre oficialismos que hacen internas en el momento de la elección, bueno, hay algo que está claro, que es ese antiperonismo cerrado que algunos decían que existía como un ánimo mayoritario en la población después de la pandemia, no existe, porque ganan opciones peronistas o ganan vertientes peronistas que van por afuera, excepto Jujuy y Corrientes que son dos para ponerlo en términos de los feudos. Pero está bueno aclarar que la gente que votó en las provincias donde ganó el peronismo por una diferencia importante, ¿por qué no votaría un candidato peronista en la nacional? O en principio si vota o lo deja de votar no es por su identidad peronista. Ahí está. No hay un rechazo generalizado al peronismo. Y también es necesario recordar que muchos a veces no... Que los que están yendo a votar en las provincias son las mismas personas que en octubre van a tener que votar, que van a ir a votar a la misma escuela y elegir boletas que van a tener más o menos los mismos colores. Es decir, hay vínculos que no se pueden automáticamente trasladar pero tampoco uno puede decir che, no pasa nada acá. Y después cuando uno mira los resultados uno por uno uno ve que en Tucumán el peronismo hizo una elección muy buena. Cada cuatro años pasa lo mismo. Te dicen que la elección es pareja y después terminas sacando 30, 35, 40 puntos. A pesar de las peleas internas... De diferencia. De diferencia, sí, sí, sí. Claro. A pesar de peleas internas, a pesar de que le bajaron un candidato... Bueno. En San Luis que la lectura fue salió hasta la reta a decir se terminó con el kirchnerismo y demás. Más allá de que quizás es la provincia donde más hay una lógica interna porque es una saga de hace décadas una interna entre los dos hermanos y demás. Hay un par de detalles. En principio hay una foto que a lo mejor podemos ver que es de cuando fue la renuncia de Adolfo Rodríguez hace 22 años. ¿Se acuerdan que él viajó nuevamente a San Luis y en una habitación un poco oscura hizo, leyó el texto de su renuncia estaba Scioli ahí acompañándolo, estaba Infran, no sé si lo ven a la derecha de Adolfo Rodríguez pero aunque está muy oscuro la persona que está parada arriba a la derecha de todo de la foto digamos atrás de Scioli ese es Poggi Poggi durante la semana de gobierno de Rodríguez ¡Qué buena foto! O sea Poggi quien gana está como mínimo desde fin de 2001 a principio de 2002 En diciembre de 2001 durante una semana cuando Rodríguez Adolfo Rodríguez fue presidente Poggi era el cargo que tenía Mario Quintana con Macri coordinador del gabinete secretario coordinador del gabinete o sea era un cargo importante así que suponemos que venía de antes también ya con ellos Buen punto eeeh eeeh incluso viniendo a la actualidad uno tiene que el ganador que es el candidato fue el candidato que fue con el con Adolfo Rodríguez que es un senador que si vos entras a mirar a sus redes esto me lo marcaba un un amigo más temprano la mayoría de las actividades que hace como senador y que sube a sus redes son con Cristina digamos destaca su vínculo con Cristina ha sido ha tenido digamos un buen vínculo con Cristina en estos años en el Senado y por el otro lado perdió el candidato de Alberto Rodríguez Sá que desde hace un año y medio nos lo están mostrando como el flamante aliado Schiaretti que es el que ahora se quiere subir al tren de Juntos por el Cambio con lo cual la lectura es que el candidato del Adolfo Rodríguez Sá cercano a Cristina le ganó el candidato del Rodríguez Sá cercano a Schiaretti hoy en el escenario de hoy es muy distinta a la lectura que se hizo en los medios y por último dijimos Tucumán dijimos Mendoza yo creo que la principal noticia que se puede extraer como análisis del resultado de Mendoza es que una elección que el radicalismo pensó que tenía ganada que tenía cerrada hoy está abierta hoy la general de Mendoza no la puede dar por ganada el radicalismo y esto le significa que va a tener que dedicar recursos que va a tener que dedicar tiempo que va a tener que dedicar esfuerzo a sostener una provincia que daba por ganada y que son tiempos recursos y esfuerzo que si no lo dedica a otro lado la nacional por ejemplo o la ciudad de Buenos Aires o alguna otra de las provincias que quieren ganar entonces los resultados del domingo muestran nuevamente un escenario donde se lleva más preocupaciones la oposición que el oficialismo a nivel nacional es decir el radicalismo el pro junto por el cambio que el peronismo y que vuelve a mostrar que esta idea este relato de que el peronismo tiene perdida la elección presidencial que nos hizo perder un año un año y medio porque muchos lo creyeron incluso de este bando y actuaron en consecuencia es un si en algún momento era viable hoy es absolutamente incierto como mínimo no lo sabemos ayer alguien muy cercano a Macri me decía mira lo que tiene hoy Macri con la reta es odio con lo cual si la reta gana la PASO Macri va a hacer lo posible porque la reta no gane y ese sería un peso muerto fuerte ¿no? porque este el triunfo de Bullrich puede estar relacionado con Macri el triunfo de la reta es el ocaso de Macri está listo terminaste Macri y Macri no es un tipo que acepta esas cosas entonces tienen problemas serios ellos no y de hecho si vos te fijás a ver me parece que la reta se está armando su colchoncito para intentar evitar o tener las herramientas para contrarrestar eso no me extrañaría no me extrañaría que la alianza del PRO con Schiaretti esa alianza tácita que siempre existió ¿no? de yo te doy la no te pongo no te hago competencia en la provincia para que vos te la quedes pero vos me ayudas en la nacional no me extrañaría que ese vínculo que supo tener Macri ahora se lo se lo esté quedando la reta digamos que allá más allá de la incorporación o no y esto es más especulación que otra cosa ¿no? pero en base a cuestiones que van sucediendo y como ya se cree que que Córdoba es una provincia que se que van a perder que no van a ganar la gobernación y que esa foto triunfal le hubiera sumado un poroto a Patricia Bullrich por lo tanto no a la reta me da a entender como que el acuerdo que antes tenía Mauricio Macri ahora lo tiene Horacio Rodríguez Larreta con Schiaretti entonces él lo que está haciendo es ampliar un poco su red de contención para intentar evitar esa situación de bueno ¿qué pasa si yo gano efectivamente la paso? ¿cómo? ¿qué cajita de herramientas tengo para contrarrestar lo que puede llegar a suceder? ¿qué es esto? que el núcleo duro se enoje lo suficiente como para hacerle la vida más imposible o que le sea muy difícil atraer los votos de Patricia Bullrich porque efectivamente se han convertido en dos proyectos casi antagónicos por lo menos desde lo discursivo ¿no? y después lo otro que me decían es si Scioli es el candidato de Alberto Alberto va a participar en las PASO y bueno ¿de qué manera? porque si vos tenés al candidato de Cristina hablando mal del gobierno de Alberto y Scioli no puede porque es el candidato de Alberto bueno Alberto por ejemplo ahora va a impulsar una suba por monto fijo de los salarios si le aparecerán algunas cosas impulsadas por Alberto algo de eso estaba diciendo ayer ese sería una PASO propositiva ¿no? donde la gente se beneficia a ver ¿quién le da más a la población? estaría bueno ¿no? que finalmente surja eso y después Massa diciendo no, no espera Alberto yo le doy el doble claro estaría es poco lo que acaba de anunciar si no quiere bolo por decreto claro no quiere haciendo eso me lo decían ayer en serio bueno algunas cosas se van a empezar a definir ¿no? ahora llega Gildo y Fran acá a Buenos Aires y van a tener que empezar a resolver algunas cuestiones si se sigue llamando frente de todos o no eso lo sabemos mañana claro mañana se anuncian las alianzas entre otras cosas sabemos cómo se va a llamar y quiénes lo componen quiénes lo componen y este lo que planteaba ayer Nico en cuanto al piso que va a tener que ser necesario para participar de las PASO así que alguna de esas definiciones me lo imagino a Infran que encima está en su campaña en la provincia y está esperando en estos días la que la corte defina si puede ser o candidato o no algo que a mí me dijeron Formosa podría suceder hoy mismo o sea se podría juntar el cierre con la decisión de la corte sobre Formosa eso iba haciendo campaña frenéticamente claro sí sí todos los días todos los días y en el medio tiene que estar con este tema que no va a ser de sencilla resolución porque va a tener que hablar con todas las partes a ver si llega a un acuerdo y estamos viendo que llegar a un acuerdo tampoco está resultando fácil así que vemos que hace pero bueno empieza a llegar el momento vos decías perdimos un año por esto de pensar que el peronismo ya tenía la elección perdida estamos a 13 de junio estamos a 13 de junio y el candidato sigue en una nebulosa eso hay una cosa a destacar por lo menos en dos provincias creo que Corrientes y Mendoza si no me equivoco el grado de abstención y voto en blanco ha sido muy alto pero muy alto quizá no voten candidatos de mi ley pero si se manifiesta ahí un desconsuelo si se quiere con la oferta política tradicional por lo menos no parece capturable por nadie hoy así también eran elecciones particulares legislativas y la otra una paso hay que ver si la ciudadanía en una general ejecutiva tiene el mismo comportamiento pero por lo menos ahora más allá de que ninguno de nosotros cree demasiado en las encuestas algo que nos muestran es eso el alto desconcierto de parte del electorado y también el alto voto en blanco lo cual te da un universo mucho más enorme de votos por captar sobre todo si tenemos en cuenta esto de que por ahí mi ley es simplemente una construcción de sondeos de opinión y no mide lo que se supone o tiene peso acá sobre todo quizá en la zona en la zona de Gran Buenos Aires en las redes tiene peso en las redes muchísimos y el que apareció de vuelta fue Otavis gran triunfador de la elección en Corriente en Corriente viste que está toda la provincia teñida del triunfo del radicalismo pero hay una localidad que se llama Monte Casero que se quitita yo me acuerdo mucho de Monte Casero por Aldo Rico por Aldo Rico bueno ahí está viviendo Otavis en este momento y los ganadores fueron al frente de todos y la referente de la agrupación de él que tiene como una fundación es la que ha ganado la elección así que reapareció José Tavis allá digo para que lo tengan en cuenta está buscando vices no sé qué ese sería un tapado en serio ese sería un tapado pero hablando de vices saben quién es la vicia de Guado ¿no? ¿no? además lo pregunta así como dejamos parar un poquito más tarde no, no ese dato lo dejamos para más tarde que aguanten que aguanten que aguanten si, mujer dijo ya dijiste mujer por eso pero yo te estoy repreguntando ¿será el nombre que tiramos anoche en la fórmula Carla? ¿eh? no pero estuvo en la la balanza no, eso en un ratito no, pero decilo ahora yo me tengo que ir después estoy pero vos te vas escuchando la radio sí, pero a veces se me corta ¿viste? qué sé yo va, te paso un mensajito dale, mandame un mensaje es como que la gente espere un poquito no, si no me quedo o sea hoy nos prometés que lo decís, Roberto sí, sí en un rato sí, sí muy bien una pistita ¿no? y el vice de Scioli bueno, le podemos decir a la gente que se meta al chat de YouTube y que también tiene esas opciones a ver si alguna es ¿quién le gustaría? en ese caso es él vice y Grabois Grabois o sea se considera que se ha conformado en un jugador importante ¿no? tiene esa cosa que hoy uno debería reclamarle el peronismo que es la rebeldía y que tiene que estar en el armado la gente lo quiere a Grabois ¿y el Chivo Rossi? eso ¿se queda con Scioli o...? capaz que es una tercera posición ¿puedes decir paso de tres? es un jugador es un jugador la tercera posición está en la esencia de la filosofía peronista porque él debería tener una opción un tercerismo él me acuerdo que alguna vez dijo que en el 2015 ya había jugado con Scioli y no le había ido bien que no quería repetir esa experiencia pero bueno ¿a qué había jugado con Scioli? eso me dijo no, pero no me acuerdo en serio él dijo que supuestamente lo había apoyado la candidatura que lo había apoyado bueno todos los periodistas lo apoyamos claro, todos pero no sé por qué eso lo dijo cuando lanzó ahora su precandidatura pero bueno todo indica que si hay una paso tiene que ser de dos yo no veo para más bueno Grabois había dicho que si va a Guado él se bajaba sí pero bueno cuando vos te bajás algo te dan sí claro hay que ser de acuerdo Grabois Grabois ayer cerró acuerdo con Claudio Lozano ajá para como juntar bueno es lógico que estén juntos claro como el espacio de centro izquierda claro claro igual ahí ahí volvemos el tema de las opciones y quién se baja y quién no se baja a lo que planteaba Nico ah está Bernie con Scioli también ¿no? Bernie ¿está eso confirmado? a mí ayer me dijeron que no había habido ninguna llamada directa entre ambos había habido sondeos pero que no habían hablado todavía y a mí me dicen que sí pero bueno habría que prestar atención a eso a los pisos ¿no? porque para bajarse esto decía Roberto te tienen que dar algo tenés que ver qué te conviene más si bajarte negociando porque conseguís más bajándote en la previa y negociando o ir a una interna y sacar 15% claro y ahí metes más legisladores más cargos porque hiciste una buena dirección pero va a depender de este dato que dice Nico del piso claro a mí me parece bien lo de Grabois y me gustaría verlo aguado absolutamente cristinizado sin cosas que parezcan del centro sin moderación él está haciendo lo posible por verse moderado sí bueno es una opinión qué sé yo quizá él sepa más que yo a mí me parece que si vos lo que vas a buscar son todos los votos que tenga Cristina todos 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 ayer veían encuestas que decían bueno los que quieren que vaya hagas la presidencia hagas la presidencia no mide tanto más que el resto mide un poco más no mide tanto más sí dos puntos más tres puntos más en cambio la provincia sí mide él mide 35 y el que lo sigue mide 7 entonces lo lógico que lo pongas ahí ahora pone un candidato a presidente que le vaya bien en la provincia el candidato a presidente puede ganar y ser presidente o puede perder en la nacional pero ser el que mejor resultado sacó en la provincia se entiende no o sea que los buenarenses lo voten ese candidato a presidente ahora y qué tenés que tener para eso para que te voten en la provincia de Buenos Aires y ponerte la cara de Cristina obvio papá por las dos cosas por el atentado a Cristina que guarda puede tener repercusiones en los próximos meses ojo hay gente involucrada a ver hay testigos dando vuelta que todavía no han salido pueden aparecer en los próximos meses y segundo por lo que está pasando en Jujuy que es muy grave no sólo el cambio en la constitución una constitución que lesiona la garantía constitucional sino por el decreto que salió que le está permitiendo a Gerardo Morales hacer cualquier cosa la verdad que en condiciones normales es para intervenir la provincia es un decreto que cercena las libertades individuales para que se den una idea no permite hacer una manifestación de unas pocas personas en un lugar público con multas millonarias y arrestos es muy grave lo que está pasando en Argentina casi no lo muestra nadie porque Morales pone una cantidad de dinero obsceno siempre se habla de la plata de la reta la plata de Morales hay canales oficialistas que han hecho una publicidad de Morales en donde Morales dice yo soy el que encarceló a la corrupción es decir el que encarceló a Milagro Sala nosotros no aceptamos ni siquiera una publicidad de Morales con una montanita o una llama la verdad y eso que necesitamos la guía pero uno no puede aceptar publicidad del carcelero de Milagro Sala lo que está pasando en Jujuy también puede ser muy importante en las próximas elecciones y además el tipo va con el moderado es decir el laboratorio de Jujuy es para después una reta presidente una reta con Morales que termina con las libertades individuales y con Esper que dice cárcel o bala cuando Carrió dice bueno con Bullrich viene el ajuste salvaje y la represión y crimen de lesa humanidad y con la reta y Boston ¿no? entonces es importante también porque en los próximos meses se va a definir eso bueno el pueblo quiere una paloma y un halcón ¿y quién es paloma y quién es halcón? y me da la impresión de que los jugenios esta vez no se van a resignar lo que está pasando en términos de protesta y manifestaciones en Jujuy crecientes vos sabés cómo es eso hay un momento en que te rebalsa bueno está pasando eso entonces me parece que en los próximos meses que ellos dicen no acá el problema que va a haber nada más es la inflación no sé no sé qué pasa con las derivaciones del atentado a Cristina y qué pasa con lo que está ocurriendo en Jujuy que está creciendo y que muchos lo están viendo bueno ese es el lugar donde hay que jugar no dejemos solo a los jugenios eso es lo que vamos a hacer en el estape no dejar solo a los jugenios un país unido por la radio 107.3 nuestra radio